¿Cuánto tiempo ya hemos salido? Siendo las 8 y 25 y 15 y 25 horas en Inglaterra Estamos ya hace una hora que hemos salido del primer campamento y estamos atrás con Liserio ¿Pontaba un Liserio el camino? Si, el camino ahorita está un catarata por ahí estamos viendo está más bonito el catarata la catarata está congelada en Paxicucho como sobraron, catarata va a estar también esperamos 15 minutos 15 minutos vamos 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 Ay, cabenazo, cuay. Julio. ¿Está grabando? ¿Sigue grabando? Bueno, adelante está César Guamán. Uno de los trequeros más alucinantes que haya conocido. Camina a buen ritmo. Estamos en el valle. Estamos en el valle. ¿Dónde están? ¿Las alpacas? Por acá. Bueno, ahí puedes ver las alpacas, ¿no? Muy bonito. Acá hay vicuña. A ver, hoy día vamos a ver en japa por ahí. Alpacas, vicuñas. Ah, de vicuñas. ¿Esa qué son? ¿Alpacas? Alpacas y las llamas. Allá. Por momento, ¿qué están haciendo? ¿Y la catarrota congelada? La catarrota congelada. Increíble. Ahí está César. Señalando. Toma. ¿Y el demonio de los andes? No. ¿Y el demonio?